La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vente comedias, fuerzas, bailes ferias Fui la noria y el ratón Úsame sin miedo, úsame Tu escudo en mano, tu perro extraño guardián Recibe el revés, salve nuestro tesoro Dejó poder sin premiar Úsame sin miedo, úsame Tu guardada, tu excusa para soñar Nos queda mucho más que hacer Que ver en la televisión Como el mundo se apaga Nos quedan años por quemar Nos quedará la duda si hoy La función no se acaba Dientes, púas, filos No son más que brillo El que sea para consablar Búscame sin miedo, búscame Tu escudo en mano, tu excusa para soñar Nos queda mucho más que hacer Que ver en la televisión Como el mundo se apaga Como el mundo se apaga Nos queda mucho más que hacer Que ver en la televisión Como el mundo se apaga Nos queda mucho más que hacer Que ver en la televisión Nos queda la esperanza si hoy La función no se acaba Y hoy la función no se acaba ¡Gracias!